Hola familia, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal de ahora soy Alibre, que se encuentren súper súper bien amigos, amigas, hoy día es... ¿Qué día es hoy? Hoy día es lunes, principio de semana, andamos aquí en el metro, les estoy dando la bienvenida aquí en el metro de San Pablo de Chile, pero yo no yo, nos vamos con mi padre y mi madre, nos vamos a ir al médico a hacer unos exámenes, así que nos vemos en un ratito más. Ah, mira, está abierto, vamos. ¿Por dónde, por dónde? ¡Mami, por aquí! Aquí, aquí. Hay una cintita. ¿Ahí hay uno? Espacito no vale, está aquí. Está ocupado. Sí, vamos aquí en el metro de Santiago de Chile, está vacío porque la gente ya se bajó en su trabajo. Así que va expedito, vean. No, muy vacío. Es muy vacío para ser día luna en la mañana. Iríamos así, apegadito. Sí, vean. Se demora un poquito, sí. Porque por amor quiero estar contigo. Ya después de ti no hay mucho que pensar. Eres lo mejor y por eso te digo que gracias a Dios hoy te puedo amar. Cambiarán las cosas, nosotros también, pero lo que siento, se ha de mantener. Pasarán los años, variará mi voz, pero mis palabras ya hablarán, mi amor. Hallaremos ruido en busca de la paz. Noches complicadas no van a faltar, no van a faltar. Pero por amor es que tengo esperanza de que estés pendiente como yo de ti. Este sentimiento en mi interior avanza porque tú mereces lo mejor de mí. Porque por amor quiero vivir contigo. Ya después de ti no hay mucho que pensar. Ay, disculpe. Ya, llegamos ya al centro médico. Y amigas, ahora le van a tomar un examen a mi papi. Mi mamá lo está inscribiendo. Y bueno, me tuve que poner la mascarilla porque acá en los centros de hospitales y eso se fue con mascarilla. Mi padre pasó al baño, así que lo estoy esperando. Y bueno, lo llevamos a esperar hasta que le terminen de hacer su examen. Ojalá le salga todo bien, amigas, porque ese examen es súper terrible. Así que, está un poco nervioso mi papi, pero espero que le vaya bien. Gracias a Dios no hay tanta gente, así que, estamos bien. Amigos, llevamos dos horas aquí y aquí estoy todavía. Estoy esperando a mi mamá y a mi papá. Mi padre ya entró a hacerse el examen. Y ese examen tiene que ir acompañado con alguien porque salen muy débiles, mareados. Así que entró mi mamá y a acompañar a mi papá ahora. Yo estoy esperando aquí y una vez que salga ya nos vamos a la casita. Así que, esperando a que todo salga bien, amigas, porque... Uy, se me ven los ojos claritos. Uy, ella. Porque es complicado este examen, chiquilla. Ahí viene mi madre. ¿Cómo está? Adorrecido. Bueno, amigos. Así que, por eso, pues, amigas, se ven, mi mami acaba de llegar y mi papá no se siente muy bien. Está súper mareado, está anestesiado todavía. Necesito respirar un poco. Es que la mamá pone para acá para que no me vea nada. Para que no me reten. Pero está anestesiado todavía. Le duele todo. No puede despertar. Está... Ese examen te meten en una manguera hasta acá. Está tu estómago. Y te adormecen un poco. Entonces no se siente bien mi papá. Está muy débil. Está todavía como anestesiado, dormido. Así que... Nada, pues, yo creo que una media horita más aquí. De ahí nos vamos para la casita. Así que, para que nos acompañen este nuevo día. Ya salimos de los exámenes. Le salieron más o menos nomás a mi papi. Lo otro los tiene que ver el médico. Salió más o menos nomás, amigas. Así que, bueno, lo estoy esperando aquí porque pasó al Servipac. Está mi madre ahí. Y acá andamos en el centro todavía. Así que esperando que nos tejen este día. Esperemos que los demás exámenes le salgan bien a mi papi. Así que... La vida, miren. Ahí está. De verde. Apenas se pueda firmar. Pero ahí va. Así que nos vemos en la casita. Les cuento. Es un poco trágico. Mi papá estaba a pena. Pero vio las carreras de caballo. Coño. Se hicieron poquitas las patitas para entrar. Ahí está dentro jugando una carrera de caballo. Pues, así que hay que esperarlo. Pero lo bueno es que se le sube el ánimo cuando viene a jugar a las carreras. Así que... A ver si lo veo. Ah, ya anda. Ya anda. Bueno, ojalá gane las carreras de caballo. Así que aquí andamos. Ahí está mi madre guardando las cositas. Andamos aquí en el centro. Donde dejan las motos acá. Es como un lugar de puras motos. Así que aquí andamos. Y de ahí nos vamos a la casita. Ya. Mi papi dijo que entráramos a la carrera de cabello. Nunca habíamos entrado a este sector. Ahí va mi mami. Porque quiere invitarnos a un cafecito. Así que, bueno. Nos tomamos un cafecito, vean. Así es aquí. Aquí donde apuestan a los caballos, amigas. La mayoría de la gente es como más adulta, mayor. Y como su entretención. Qué loco. Hay puro asiento. Y esperando que salga un caballo para apostar por él. Bueno, acá loco con su tema, amigas. Oh, ah, mi papi dijo que... Diga, mi papi se va a arrojar con un cafecito. Porque aquí hay un mini barcito. Y me cruje, me cruje el estomago. Así que qué bueno. ¡Ay, qué rico! Vean. Ahí está eligiendo su caballo él. Feliz de la vida. Y aquí hay como un mini restaurante. No, como un mini barcito. Donde venden completos. Además, hay italianos. Cafecito. Así que nos vamos a pedir un café. A mi mamá no le gusta mucho esto. Pero por mí no más entramos. Y porque tengo hambre. Si quieren, si quieren agotar, se la ponen una porción. Le gusta fríecito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Llegué a la casita y vean ya tengo listos aquí unos ravioles rellenos de carne con salsa blanca y tiene pedacitos de carne también, quedó exquisita amigas, estos ravioles con salsita blanca así es lo que vamos a almorzar ahora, tenemos mucha hambre, provechito para todas las que están comiendo ¡Ay amigas! Amigos, ya, estuve casi toda la mañana acompañando a mi padre para que se hiciera su examen llegamos acá a la casita, hice comidita rapidito, unos ravioles rellenos, obvio, con carne y una salsita blanca también con carnecita porque yo lo hago así, bien deliciosa estaba ya reposamos bien rico, ha pasado un rato, se lavo harta ropa amigos para que no se esté acumulando van a ser las 7 de la tarde, bueno en realidad, uy se ve raro, en realidad son las 7 de la tarde estamos esperando solamente que llegue mi cuñadita porque ya llegó el gordi, paso a cortarle el pelo al leito ah, voy a dejar ese clip ahí porque se lo olvidó grabar en la peluquería pero grabó un clip después así que le voy a dejar ese clip ahí porque el hijo se cortó el pelito y de ahí la veo, espérenme el hijo se fue a cortar el pelo y pasamos al grito ¿sí? y miren, ya tienen decorado de Halloween se ve cool un rico ladito, pasamos con el leito y le vamos a llevar una sorpresa a la mamá gracias que tengan buen día así que aquí vamos con el regalo para la mamita gracias a todas las amigas lindas de Hola Soy Ali, saludos del Manu y el leito el leito saluda pospesado hola ¿lo vieron? ay, se ve tan lindo el leito, no sé si se alcanza a ver pero ahora se los voy a mostrar se cortó el pelito, se ve hermoso así que nada, vamos a esperar a mi cuñada pasar a hacer nuestro ejercicio el gordi ya llegó, todo cool, mira ay, qué guapo holi, holi, holi hola, qué buen día ay, qué buen día ya estamos ready, tengo la botellita lista amigas, no he lavado esa losa pero no importa, vean veamos cómo es chévere el bebé vean no se quieren, me han pillado con mi nuevo corte de capecho eh, qué estáis comiendo, mira, tenéis chocolate en los cachetes el helado, po oh, el leito tiene chocolate en los cachetes el helado, fue el helado ah, ya, fue el helado ay, que aquí no hay tanta luz, espera ahora sí, vean ay, qué bonito, miren se va a cortar el cabello y así es como le quedó bien hermoso sí acá ya más luz así con el yacondo así le quedó, se ve bien bonito a ver, un, dos, tres, fotos ay, que, co, 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 co ya, que están chuchas, amigas están chuchas dale un besito a mis amigas besitos un besito se ve tan guapo mi bebé, hermoso bebé, se ve bien bonito, así que vamos a esperar a mi cuñadita que llegue y nos vamos a hacer nuestra rutina ya hicimos nuestros ejercicios adentro, amigos, se estaba sudando y ahora muero de frío hace un viento, o sea, corro un viento así brutal, ay, que estoy que me vuelo, no, pero en serio, ya llegó mi cuñadita, así que ahora vamos a empezar a hacer la rutina acá afuera y ya quiero terminar luego para bañarme y entrarme, amiga, porque está helado, 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 helado ahí está el gordi, así que ahí estamos esperando a la cuñadita que salga y bueno va a empezar nuestra rutina vamos 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 Adiós. 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 Hola, mi familia hermosa, ¿cómo están? Luego de una larga rutina de ejercicios, nos entramos a la casita y íbamos entrando y apenas miramos para arriba. El gordo dijo, miren, miren. Y guau, amigas, vimos tres cosas luminosas. Vean el primero. Es como un círculo, amigas. El segundo tenía como un diseño de como de ocho y el otro, no sé, pero era algo raro, bien raro. Tenía unos movimientos bien locos, flotaba bien... No sé cómo decirlo, amigas, pero guau, estábamos bien sorprendidos viendo esto porque en lo particular a nosotros nos gusta mucho. Sé que hay muchas opiniones y cada quien con su opinión claramente y se respeta todo. Pero a nosotros en lo particular nos gusta mucho el tema de los extraterrestres, los ovnis, objetos voladores no identificados y todo el tema con el cielo, el universo y eso, amigas. Así que estábamos bien crazy virando hacia arriba y en una de esas el gordo dice, mira arriba y arriba mío, apareció otro, amigos, otra, bien grande y justo cuando miro hace como un estallido y desaparece. Este fue bien loco, chiquillas y antes cuando estábamos haciendo nuestros ejercicios, cuando nos vieron hace poquito, también vimos un avistamiento, amigas, y fue bien clarito y estábamos así como guau. Fue como el día del avistamiento, así que estábamos bien impactados. Después prendimos la tele y en las noticias también estaban diciendo que habían visto avistamientos ovnis. Así que nos fuimos los únicos que presenciamos esta maravilla de Dios. Así que bueno, amigas, vean qué increíble, qué maravilloso. Ya, la voy a dejar con el videíto. Nos vemos en un rato más. Amigas, hay tres cosas en el cielo. Se están moviendo, se están moviendo, wey, 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 wey. Wey, se mueven rápido. Vean, vean. What the fuck? Están bajando. Están bajando. Yo creo que eran de alguien. No. No sé, miren. Allá abajo, ahí van, ahí están, se quedaron ahí. Mi cámara debería tener mejor definición. ¿Qué le pasa? A mí la graba como puro. A mí igual. Vean, ahí están los tres. Estamos en presencia de objetos no identificados. Vean, amigos. Vean, ahí se están moviendo. Familia, gracias por haber llegado al final de este videíto. Gracias por haber llegado hasta aquí. Recuerda dejar tu like arriba. Suscribirte si no lo has hecho. Comentar. Y dejar todo tu amor. Gracias por estar aquí en esta casita. Los amo mucho. Bye. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.